Bueno, ejemplo 2. Demostrar que el conjunto W igual a X, Y en R2, tal es que Y es igual a 2X, es un espacio vectorial. Vamos a empezar por fijarnos quién es este conjunto. Entonces, es de la forma X, Y, pero Y es de la forma 2X, entonces son coordenadas de la forma X, 2X, tal es que ¿qué? Que la X, ¿dónde tiene que estar? Pues en R. Listo. Si quisiéramos ver este conjunto W como subespacio del plano cartesiano, pues pongo mis ejes y su lugar geométrico es una recta que pasa por el origen y cada vez que uno avanza uno en las X, sube 2, o sea, una recta dependiente de 2. Entonces, listo. Vamos a hacer lo que nos piden en vez de nada más platicar. Muy bien. Entonces nos piden demostrar que es un espacio vectorial. La primera observación que hacemos es que W está contenido en R2. Sabemos que R2 es un espacio vectorial. Entonces, en vez de probar las 10 propiedades, lo que vamos a hacer es probar las propiedades de subespacio vectorial. Muy bien. Entonces voy a pegar aquí las propiedades, las 4 propiedades que hay que verificar. Ahí está. Muy bien. Y lo voy a hacer esto más grande para poder escribir. Muy bien. Entonces, la primera propiedad a demostrar es la cerradura de W bajo suma. Entonces, vamos a agarrarnos dos elementos en W. Entonces, sea X1,2X1 y X2,2X2 elementos en W. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es sumarlo. Y mi objetivo es ver que la suma también está en W. Vamos a ver. Entonces, X1,2X1 más X2,2X2 es igual a... Y recordamos que la suma es coordenada a coordenada. Entonces, es X1 más X2,2X1 más 2X2. Y luego vamos a hacer nuestras cuentas. Vamos a factorizar estos dos aquí en la segunda coordenada. Entonces, esto me queda X1 más X2,2 que multiplica a X1 más X2. Ahora notemos que como X1 y X2 son números reales, este de aquí... ¡Ay, qué fea llavecita! Es un número real. Y es este mismo número real. ¿Sí? Entonces, las coordenadas es número real coma el doble de este mismo número real, que es justamente la forma que tienen los elementos de W. Entonces, agarré dos elementos en W, cualesquiera, lo sumo y lo que obtengo es un elemento en W. Entonces, la cerradura, si se cumple, nos ponemos felices. Este... Segunda, propiedad neutro aditivo. Lo que queremos ver es que el cero como vector está ahí. Entonces, la pregunta es cero coma cero. Está en W. Chan, 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 chan. Pues la respuesta es sí. ¿Por qué? Pues cero coma... Bueno, la primera observación es que cero coma cero... Es de la forma cero coma dos cero. Que es la forma que tienen los elementos en W, ¿sí? Y como cero es un número real, pues bueno, esto de aquí sí existe en W. Inverso aditivo. De nuevo, esto es... Me considero un elemento en mi conjunto. Entonces, sea x coma dos x en W. Y lo que quiero ver es encontrar su inverso aditivo y ver que también está ahí. Entonces, consideremos... ¿Quién es el inverso aditivo? Sería menos x coma menos dos x. Y este de aquí está en W. Vamos a ver. Tiene la forma adecuada. Si lo ponemos... Si lo escribimos de la forma adecuada, sí. Entonces, es menos x coma dos. Dos que multiplica a menos x. Entonces, las coordenadas sí son de la forma adecuada. Tenemos un número real. Y luego en la siguiente coordenada, el doble de ese mismo número real. Entonces, este vectorcito sí está en W. Ahora lo que tenemos que hacer es que cuando sumo este con este, nos den el número cero. Para estar seguros de que... Perdón, el vector cero. Para estar seguros de que sí es un inverso aditivo. Entonces, es x coma dos x más menos x coma menos dos x. Esto que es igual. La suma es coordenada. La coordenada es x más menos x, cero. Dos x más menos dos x, cero. ¡Yay! Entonces, para cualquier elemento de W, su inverso aditivo, también está en W. Perfecto. Cerrador abajo, producto escalar. Entonces, me considero un escalar cualquiera. Sea la onda en R. Y un vector en W. Los vectores en W dijimos que son de forma x coma dos x. Y, bueno, o sea, porque estoy diciendo dos cosas. ¡Qué chistoso! Ok, entonces, lo que tengo que hacer ahora es multiplicarlos. Y mi objetivo es ver que esa multiplicación también está en W. Entonces, lambda x coma dos x. ¿Quién es? Dijimos que el producto era meter lambda en cada una de las coordenadas. Entonces, lambda x por lambda que multiplica a dos x. Vamos a acomodar esto de una manera más conveniente. Entonces, en la primera coordenada tengo lambda x, que es un número real, porque lambda y x son números reales. Y voy a poner el 2 aquí afuera del lambda x. ¿Sí? Entonces, los cambié de lugar estos dos batitos. Este con este. Muy bien. Entonces, ya me quedó de la manera de los elementos de W, que es un número real, coma el doble de ese mismo número real. Entonces, este de aquí sí está en W. Entonces, lo que acabo de checar es que para cualquier escalar R y cualquier elemento de W, su producto escalar esté en W. Eso quiere decir que ya probé la cerradora bajo producto escalar. Nos ponemos muy felices porque... Porque nada nos impide ser felices, ¿verdad, chicos? No, no se crean, porque ya terminamos el ejercicio. Y, bueno, ponemos nuestro cuadrito de que terminamos. Y estamos felices. Listo. La conclusión fue que W sí es un espacio vectorial.